La Defensoría de los Habitantes les solicitó el viernes anterior a la dirección del Hospital Tomás Casas Casajús de Osa un informe sobre las alternativas que se gestionan oportunamente para la atención continua y oportuna del servicio de cirugía en ese hospital, eso tras encontrarse en vacaciones la única persona profesional en anestesiología de ese centro médico, lo que provocó la suspensión de las cirugías. El documento va dirigido a Ricardo Vega Rodríguez, director del nosocomio. La Defensoría de los Habitantes en el ejercicio de sus funciones de tutela y protección de derechos tuvo conocimiento que la profesional en anestesiología del Hospital Tomás Casas se encuentra disfrutando de su derecho a vacaciones anuales. No obstante, se nos informa también que dado que el servicio de anestesiología es unipersonal, se ha suspendido. Por consecuencia, la realización de cirugías en el hospital a su cargo, precisa el documento, por lo que dadas las implicaciones que ello significa para múltiples pacientes en espera de una cirugía, solicitaron que se indique las alternativas que se han gestionado por parte del hospital oportunamente ante las autoridades regionales o nacionales de la CAE costarricense de Seguro Social para la atención continua y oportuna del servicio de cirugía en este hospital, servicio que está sumamente fragmentado a nivel nacional por los problemas de listas de espera y en este caso específico del Hospital Tomás Casas, que se ve impactado radicalmente cada vez que la profesional en anestesiología requiere algún permiso o el disfrute de sus vacaciones legales. En ese sentido, se le solicita que informe si se han valorado alternativas de atención para la población adscrita en otros centros de salud, la sustitución con algún profesional de la red u otra forma de intervención que garantice la continuidad del servicio. De conformidad a lo expuesto y en virtud de lo establecido en la Ley Nº 7319, Ley de la Defensoría de los Habitantes, se le otorga un plazo de cinco días hábiles para remitir el informe requerido. Manifiestan en la solicitud.